Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero darles a todas y a todos ustedes y también a los niños la bienvenida a su casa, a su ayuntamiento. Y permítanme, en este caso, tanto los maestros como maestras humanizadas en el día de hoy, pues que quiera hacer un reconocimiento muy especial a la actuación del coro infantil de Roland, en este caso a su directora y a su alquiarista que les ha acompañado, porque siempre que le solicitamos este tipo de actuaciones, pues la verdad se ponen a disposición nuestra. Por lo tanto, muchas gracias y me gustaría que le damos un fuerte aplauso. Bueno, ellos, queramos o no decir, representan también lo que han hecho y lo que hacen muchos maestros y maestras en nuestra ciudad. Yo voy a decir que a lo largo del año, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la Concejalía de Educación, otras concejalías, pues programa Ciento Real. Cabe la menor duda que esta es una ciudad muy viva, que es una ciudad donde además hay un gran tejido ciudadano, una ciudad abierta, tolerante, solidaria, en ese sentido. Pero no cabe la menor duda que como alcalde, pues uno de los actos para mí más importantes y determinantes es poder contribuir con mis palabras, pues en este querido homenaje a nuestros maestros y a nuestros maestros. Yo sé que en estos actos uno suele emocionarse y que damos una sensación de seriedad. Yo creo que hoy es un día feliz, desde mi punto de vista, porque es un día de reconocimiento a lo que muchísimos maestros y maestras que han pasado a lo largo de los años por nuestra ciudad, han contribuido muy favorablemente a que hoy tengamos una ciudad distinta. Una ciudad con unos valores, y eso se han impulsado con la participación y con la ayuda del sector docente, de los profesionales de la educación pública de nuestra ciudad. No cabe la menor duda que en este caso, pues veo inclusive algunas maestras, algunos maestros, en una etapa importante, dura en la ciudad de Fuenlabrada, donde hubo un gran acuerdo, no escrito, no escrito en ningún lado, pero tácitamente, de compromiso por la educación, por la educación pública. Y muchos de los que, muchas de los que estáis hoy aquí, pues no cabe la menor duda que contribuisteis a esa etapa dura. Eso no significa que en la actualidad las cosas de la educación pública vayan mejor, en este caso. Creo, bajo mi punto de vista, que es necesario que las distintas administraciones recojamos, una vez más, el eco de muchos profesionales de la educación que demandan de nosotros el hecho de una mayor implicación en el tema de la educación. Creo que desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada lo intentamos dentro de lo que son nuestras propias competencias, o competencias que cada vez, por desgracia, van a ser más escasas a los ayuntamientos, pero no cabe la menor duda que dentro de nuestra que hacer diario la educación es el valor más añadido de los cuales hacemos de nuestra gestión diaria para nuestros niños y nuestras niñas y nuestros jóvenes de esta ciudad. De ahí que somos referente en este momento de esa agenda social de acompañamiento que hacemos desde el Ayuntamiento a muchas familias de Fuenlabrada en cualquiera de las materias de adquisición de material escolar o libros de texto o ayudas para corredor escolar. La etapa 03 es una etapa educativa y que no cabe la menor duda que no tiene paracón en este momento en ayuntamientos de nuestras propias características. Pero nos habéis inculcado, y algunas de las personas conozco aquí, de una etapa de mi vida política que fue la Concejaría de Educación. Algunas se acordará cuando trabajamos para eliminar los barracones de Miguel Hernández, que está aquí presente y que hicimos un gran esfuerzo entre todos con un gran compromiso social. Por lo tanto, mis palabras son de agradecimiento, no son solamente como alcalde, ni son solamente en nombre del equipo de gobierno que preside y de la corporación de Fuenlabrada, si no estoy convencido, que es del conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad a vuestra contribución para hacer una ciudad mucho más solidaria y más tolerante, puesto también en una evolución importante en los últimos años. Pero es un año, es un momento también en el cual no debemos estar triste, estoy convencido que cada uno en su situación interna podrá, si es más positivo o negativo, pero hay una cosa que es evidente. Siempre está la dignidad de la escuela pública. Yo siempre he dicho, cuando a veces entramos en este discurso, y yo lo he dicho anteriormente, lo de la escuela pública, yo tengo que decir que los mejores profesionales de la educación en este país están en la educación pública. Y por lo tanto, tengo que romper en este caso una lanza que estoy seguro que todos los presentes que estamos podremos compartir. Termino. Termino como empezaba. Enhorabuena. Pasáis a otra actividad muy importante, que es la dedicaros a vosotros y a vosotros mismos. Que también en la vida, pues a veces es muy necesario. Lo habéis dado todo para vos demás. Ahora también, no cabe la menor duda que merece la pena que también lo hagáis para vosotros y para vosotras. Y que sepáis siempre que este es un ayuntamiento abierto y que desde luego no cabe la menor duda que mucho, muy agradecido a la labor que habéis hecho para contribuir a mejorar esta ciudad. Por mi parte, nada más. Felicidad, salud y muchas gracias.